¡Gracias! 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 Parece que ahora viene uno pegamos a fondo con líneas de tres anzuelos y bueno, la clásica caña de pejerra y telescópica ahí viene, mira primer peje, vamos ¿lo ves? ¡Vamos! El primero un poquito más de recoger ¡Dos! ¡Tres! ¿Cuántos hay? ¡Tres! ¡Triplete! ¡Vamos Chascomú! Bajá la punta de la caña, gordi Bajá la punta de la caña Bajá y levantá ¡Triplete! ¡Vamos! ¡Arriba los corazones! ¡Vamos! ¡Levantá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arrancamos con todo! ¡De nada a tres! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué duro entretenido! Un poquito a ver si lo puedes empapar ahí ¡Vamos! 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 ¡Había uno no más! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sacalo y grabame el mío porque... ¡Mirá! ¡Listo! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Mirá que peje boludo! ¡Listo! Tomá, que está el mío luchando ¡Sacalo! ¡Sacalo! ¡Arriba! 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 ¡Hermoso! ¡Hermoso! A ver Gustavo muestre, muestre ¡Chin, chin! ¡Chin, chin! ¡Chin, chin! ¡Vamos! ¡Chicos! ¡Juntamos todo! ¡Lindo, lindo! ¡Lindo! ¡Lindo, lindo! ¡Lindo, lindo! ¡Lindo! ¡Lindo, lindo! ¡Lindo, lindo! ¡Lindo, lindo! ¡Lindo, lindo! ¡Lindo, lindo! Ahí va, fijado, arriba, lindo tamaño, acá nomás 140 km de capital, espectacular, vamos que arrancamos. Muy bien Enrique, boya del medio, brazolada de 25 más o menos, ahí ya va, ya. Lindo pescadito, de medida, anzulito número, bueno en este caso tengo un 12, un 02, si, más vale porque es boca chica, así que hay que bajar un poquito el anzuelo, ahí va, linda pieza, ahí va, espectacular, esta vez en la primera, esta es la primera, bueno, la tres, La tres, sí. Lindo, ¿sí? Lindo, ¿qué? Lindo, ¿qué? Lindo, así, ¿qué? Lindo, así, ¿qué? Se nos complicó un poco la pesca con muy poco. Bueno, acá tenemos la carnada El Catu. Miren las porciones que son espectaculares. Bueno, Miguel. Bueno, lo podemos estacionar. Bueno, amigos de Pesca y Aventura y del Pescador, acá estamos. Fíjense lo encrespadita que está la laguna. Tablillas, espectacular. Miren la cantidad de botes. Bueno, venimos con Miguelito. Otro peje más. Otro peje rey más, hermoso. Del Piquito, como se debe, Miguelito. Para la devolución. Vamos. Ah, impresionante. Muy bueno, Juan. Y se lo dedicamos a Trabasio, que nos mira por TV. Esto es para nuestro gran amigo y guía de pesca, Marcelo Trabasio, que nos mira por TV. El anzuelo, que nos mira por TV, espectacular. Bien ahí. Solo para la derecha, que es el mejor. Bien. Mirá que buen peje rey, Chiro. Dale, levante. Levante que está el Piquito. Bien. Bien ahí, Chiro. Ahí. Vamos a tragar la cabeza ahí. Miren ahí, ¿eh? No, muy grande de la boca, ¿eh? De hablar con Alejandro. Miren lo que es. Único. ¿Dónde está? En Altos Verdes. Pesquero San Antonio. Otro más. Y seguimos, Miguel, ¿eh? Muy buena pesca, Chiro. Muy buena pesca. Seguimos, Miguelito. Sí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! Muestra acá para la cámara Está en vivo En vivo acá del Pescador TV Uno más A ver, muestramelo acá, cachito ¿Casi un videíto? Sí, un videíto ¿Está en vivo? ¿Está en vivo? ¿Otro chanchito? ¡Dios! ¡Dios! ¡Credita el espalda! ¡Opa! ¡Opa! Se ha dejado el río de la Platicheras Tremel Hola amigos pescadores, un gusto estar en contacto con ustedes a través de la pantalla de América Sport Acá estamos en la laguna Cuero de Zorro Vamos a intentar Bueno, una mañana bastante fría, acá están los muchachos Alquilan el tracker completo, no? Si, el tracker no hay Vamos, mirá que pesca Filé otra vez Filé Otra vez filé A ver flaco mostrármelo Hermoso Mauricio con otro? Bien Secuencia, seguimos la secuencia Hermoso Bien arriba pico Se enredó Ahí pasó, ahí pasó Mirá, mirá, mirá Veinte centímetros la profundidad Eh? Mirá vos, viste lo que? Pica tanto abajo con el paternote En todas las medidas, pero un poquito Un poquito más chico Falta bien Si, no, no, pero espectacular, espectacular Cerquita ese aquí el picó, eh? Sí, acá cerca de Cerca de De la embarcación, sí Re cerquita, mirá que pesca es Re cerquita, bien de la boquita ¡Gracias! Clape El Bueno, les seguimos mostrando las imágenes y espero que sean de su agrado. ¿Qué pescadito metiste Leo? Mojarrero, vamos Mojarrero de la Cascada, es grande. Encontraste el artilugio justo, el Mojarrero. Buen peje, buen peje. Encontraste el artilugio. El pesquero arranca con todos los elementos de seguridad como corresponde. Y ahí viene Miguelito. ¡Qué pescado! ¡Mirá! ¡Mirá el premio! ¡Mirá! ¡Perfecto! ¡Qué buen pescado! ¡Mirá! ¡Mirá el premio! 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 Gracias por ver el video. Bueno, un grupo de Orión, la Gaby. Buen pesque, André. ¿Sabes que la laguna es chiquita? Muy hermoso. Y bueno, aquí tenemos mil metros de abuelito. Laguna, los horcones en el partido de General Madariaga, muy cerca de la Salada Grande. Esta es otra excelente opción para todos los amantes de la pesca de Pesquerreyes. Y bueno, agradecemos el material a José Vargas, de Orión, la Gaby. Quien se acercó a hacer este relevamiento. José es guía de la Salada Grande, pero también va a estar dando esta opción. Ya que la pesca, como van a ver en imágenes, está muy buena. Y bueno, van a ofrecer las guías de pesca tanto en la Salada como en los horcones. Dos lagunas a tener en cuenta en los meses de verano. Sobre todo también para la gente que va a veranear a la costa. Ya que tienen muy buena pesca de Pesquerreyes y, por supuesto, ya van a estar picando las tararinas. La verdad que una excelente nota realizaron este fin de semana, en pocos días atrás. Así que para tenerla en cuenta, muy buenos Pesquerreyes en un espejo que si bien es pequeño, tiene excelente pesca, como se podrá ver, con matungos de muy buen tamaño. Así que si quieren, se pueden comunicar con el guía José Vargas al teléfono 2267-5274-04 o pueden visitarlo en Facebook o en Instagram como Urión Lagabi. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bien ahí, polo, bien ahí, bien ahí, Dios, muy bien, muy bien, acá están los pejerreches, querían tigres, espectacular, espectacular, muy bien, que lugar este, que lugar, ahí voy con una foto, mirá Carlitos, a los 12 los se comió, ah bueno, pero tenía, se ve que tenía hambre, sí, el que salió recién, el último tiro salió espectacular, la tigra, la buena tigra, está rindiendo espectacular, mucho pescado, y muy buen poste, Muy bien, coloreado con amarillo, dientudo fresco, espectacular, 10 minutos que tiramos, mirá, espectacular el pejerrey, tremendo, hermoso, con una línea levantadita, picó arriba, a flote, ahí está, gordo, mirá que pescado, sanito, buenísimo. La mañana, primer tiro a flote, arriba de todo, mirá, a flote, con una X-15, bueno, espectacular, bueno, vamos a seguir, si Dios quiere, dale. Audio jump. La captura parece, Este, por lo menos está peleando muchísimo, muchísimo. Bueno, pescadito, y no es de los grandes que está saliendo normalmente, es un pescado, que va a dar unos 500 gramos este, pero tiene muy buenos trofeos esta línea, así que vamos. Bueno, Mirá. Es hermoso, ahí está con la bollita y todo. Bueno. Bueno. No nos creen muy mánicos hoy, eh. Como viene la pesca ahora. 10 centímetros, bajamos. Mirá, 10 centímetros. Eh, cosa más linda, qué cosa más linda cuando pican bien arriba. Vamos a hacer un poco abandonado de la pesca. Y cada vez mejor tamaño. Vamos terminando el día con unos tamaños bárbaros de pescado, che. Hermoso pescado tiene... ... 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 y se fue mira patito muy buen tamaño muy lindo pecerrey nos trajiste un lugar bárbaro espectacular una linda captura muy lindo pecerrey muy parejo muy lindo espectacular pato espectacular muy bueno patito viene aca levantar sin que se enrede muy bueno eduardo un doblete muy bien poblada la laguna muy bien poblada realmente mucho bueno como siempre plateada de José Rodríguez mire como están impecables las plateadas así y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Genia total. Gracias. Gracias. Y con esto me retiro. Gracias. Gracias.